Santa Cruz de Moncayo abre desde la noche de este jueves el calendario festivo en la comarca de Tarazona. Por delante seis días intensos, repletos de actividades entre las que destacan los festejos taurinos. Y es que habrá sueltas de vaquillas, viernes, domingo, lunes y martes, y toro de fuego las noches del sábado y el lunes. Pero durante estos días, en honor a la Santa Cruz, también habrá tiempo para los actos más tradicionales, como la recogida de tortas por las peñas de la localidad, prevista para la tarde del 28 de abril. Ese mismo día también se celebrará la Santa Misa y Bendición de Campos, con la procesión de la Corporación Municipal y el tradicional bermú posterior que ofrece a todos los vecinos. Además, el folclore, la gastronomía y los parques infantiles para los más pequeños también están incluidos en el programa de estas fiestas de Santa Cruz de Moncayo.